Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo Vídeo de Minecraft, un vídeo un tanto especial Y es que Estoy aquí con Evelyn ¿Qué tal es que estás? Que vosotros la podréis escuchar lejos, pero la tengo aquí Al lado, es como Iba a poner, chan, chan Chau, hasta luego No sé por qué, pero bueno Es como ha sido Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chau, hasta luego Pero bueno, chicos, como siempre, antes de quedar Si os gustó el hashtag de este vídeo, si no olvidéis apoyarlo Con muchos likes, suscribiros Si no, estáis tanto a mi canal como al de que A la chica que me pega Que la encontraréis en la descripción Y hoy vamos a hacer una batalla de Lucky Blocks ¿Vale? Sí ¿Cómo? Sí Una batalla de Lucky Blocks Sí Bueno, listo, todavía no sé Pero, pero Pero, van a ser de Momo ¿Van a ser de Momo? Sí Sí, es que Momo se ha hecho como, no sé Como súper raro en internet Súper raro Sí En estas últimas fechas Y vamos a hacer unos Lucky Blocks Y los Lucky Blocks Siempre son de cosas así Como de Mira, me voy a llevar esto Me voy a llevar carne Creo, quiero carne ¿Quieres carne? Ay, carne ¿Carne? Ay, carne Vale, a ver Voy a ir No encuentro Yo me voy a ir por el camino azul Te aviso Eh, vale ¿Qué? Voy a llevar un pico Me voy a llevar los bloques Vale Eh, dicho esto Dicho esto Eh, no tengo comida No, yo tampoco Vamos a encontrar Ah, sí Ah, sí Vale Para, no te olvides de hacer un Spawn Point Es verdad, chicos Tengo un problema Bueno, no puedo hacer Spawn Point Va, a ver Barra Spawn Spawn Point Si puedes Point Vale, sí que lo he hecho Y es que No Ya se está muriendo Ya se murió ¿Qué hiciste? Eh, literal No tengo nada Pero absolutamente Nada Eh, de suerte Y tengo tres botones rotos No tengo nada de suerte Entre ellos La barra espaciadora ¿Por qué no sabes que se está ahogando? Tengo la barra espaciadora rota No, nada Un ejercito ya más Y no puedo No puedo saltar Tengo que He tenido que activarlo De una forma muy rarita El salto Y Evelyn, te está muriendo en serio Sí Uy, se murió De hecho se murió Vale, voy a ver No, 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 no El pez este El pez, el pez, el pez El pez, el pez Muere Ok Miralo Este es un niño de estos Lucky Blocks ¿Qué? Que son un poco tenebrosos estos Lucky Blocks En serio Sí, un poco bastante A ver ¡Ay, no! ¡Ah, tengo un conejito malvado! Matala, matala La mato La mato ¡No, no, 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 no Muere, conejo malvado Morí Morí No, no Morí Vale, estoy aquí ¿Otra vez está luchando contra el conejo? No, ya ha murido Ah, claro Puedo utilizar el pico Si es que ¡Oh! Me ha tocado otro pico No sé por qué El pico del héroe ¿Y para qué te sirve? Tiene fortuna Para picar fuerte Sigue ¡Oh! Vale, sí que sirve Tengo diamante Pero diamante, ¿verdad? Sí No, diamante El equipamiento de diamante ¿Y eso cómo hiciste? Y con el pico de fortuna ¿Qué tocaste? ¡Oh! Porque tengo un pico No entendí Porque toco los bloques Y me dan cosas buenas ¿En serio? Al menos por ahora ¡Oh! Sí, 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 sí No, yo quiero Deja de gritar Me siento Te tengo envidia ¿Ah, sí? Mucha Me voy a hacer el pompoin por acá Yo exploto todo ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué tonta soy! Yo dije que iba a pasar Yo no lo exploté No, que dije Me hago el pompoin por acá Y ahora exploto todo ¡Ay! Y lo exploté ¡Ay, mira! En general Un video ayer Pero no, no tengo nada Hola, Evelyn Hola Me están tocando cosas buenas ¡Qué bueno, a mí no! ¡Ah, no! ¡Qué malo, no! A mí me tocó un conejo asesino Me morí ahogada Explote todo ¿Qué me siga? Está bien No No sé por qué, chicos Por cierto, si me veis rojo Es porque la luz No es que sea demasiado buena Algún día compraremos un poco Lo tenemos Pero no, somos vagos Y no lo ponemos Sí, no tenemos Foco Y tenemos Sí que tenemos Pero no lo ponemos ¡No! Que no sé saltar No controle el salto Porque tengo esto roto Y es como Daniel, ¿por qué está? ¿Por qué? ¿Qué es Daniel? ¿Qué? ¡Oh! Me tocó algo del héroe ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! Me tocó un creeper Que explota ¡Me mató a mí! ¿En serio? Un creeper Muy bien Creeper Vale, perfecto Eso era el trabajo Que tenías que hacer ¡Me mató a tu creeper! Y bueno Tengo que hacer Tengo que Tengo que Barra No puedo ponerme en gamemode creative Tengo un problema Gamemode No, no puedo poner la G, ¿no? Espacio No tengo espacio Vale Vamos a morir Creative Es que chicos Acabo de hacer un lío tremendo Y claro ¿Cómo bajo? Porque tengo varias teclas rotas del ratón Y es como gamemode Bueno, no tengo teclado Bueno, ellos me entendieron, ¿vale? Survival Lista No, me caí Que idiota ¿Qué pasó? No, te me caí Me caí e iba caminando así De repente Dije, oh, mira que así termina el camino Que bueno Vamos por ahí ¡Wii! A mí se me hace difícil saltar y todo eso Y controlar el salto Con... ¡Diamantes! 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 ¿Vale? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? Sí Ah, bueno Más diamantes Sin Lucky Blocks De mamón No, no Lucky Blocks Sin Lucky Me morí Voy a hacer una... Si estás en la noche Hay que hacer de día Chao No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? Hay que romper la obsidiana Me voy a morir No vas a morir Me voy a morir Me voy a morir en cinco Tardo mucho en morirme Es que tampoco vas a poder picar la obsidiana ¿Por qué? Porque te estás ahogando Cuando te ahogás Picas más lento ¿En serio? Como me está viendo Como diciendo Ja, ja, ja Muere Y morir Ah, tengo que hacerme otra vez Game mode creative Porque no hice spam point Vale ¿Vos tenías perros? ¿No? ¿Por? ¿No? Porque varios perros se murieron ¿En serio? No, no Me voy a poner en survival Y pa Pa ¡Oh! Me mató Bob Not bad Lo que me acaba de tocar ¿Eh? Solo te digo eso ¿En serio? Eh, no Realmente es bastante malo De hecho ¿En serio? ¿Qué te tocó? Nada, cosas bastante malas ¿En serio? ¿Pero qué te tocó? Dicho que cosas bastante malas ¿Vale? Lo que no es malo Lo querés decir nada más Para que no me sienta No, en serio No, en serio No tengo Estoy teniendo A ver Estoy teniendo suerte Y no estoy teniendo suerte No Realmente suerte, suerte, suerte No estoy teniendo Es como A ver No estoy teniendo mala suerte Bueno, y explota ¿Bien, eh? Bien Vos y tus predicciones Dale, moríte Barra T P No, no vengas T A Es que no Es que estoy contra Bob Bueno, y te voy a ayudar No quiero que me ayudas Porque el último vez un Bob Me tiró su espada Y vos me la robaste No, yo te la devuelvo No confío en Bob ¿En serio? Me estoy ayudando Mira, Bob Bob, Bob, Bob En serio, Bob no muere ¿Moriste, Bob? No, no, no morí No, no morí Este Bob, pero está como Está re ansia a morir En serio, eh ¿Cuánto tiene el apico? Ah, vale Es que no estoy atacando con nada Vale, listo Está con todo Todo Armado de héroes Me han obligado a hacer esto Cuidado, quítate ¿Qué? Quítate Le tiré una Evil Potion A Bob Ah, mira ahora de valiento ¿Ves? Y sigue sin morir No, no muere Es impresionante este Bob, eh ¿Qué puede ser? Vale, voy a comer una manzana Porque es que es como Bob Nos va a matar Bob No, en serio, en serio En serio, ¿qué está pasando con Bob? No, es indestructible No, no, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí que tiene que morir Literal, ¿eh? No, en serio Me di espada en él No muere, no muere Literal, está bugueado, ¿verdad? Es decir No sé Está bugueado No sé, no muere ¿Qué pasa? Ay, no muere Y encima me pegó dos golpes recién En serio ¿En serio? Ay, murió Toma Agarra todo Toma Toma No, no, no necesito nada Gracias Te voy a dar los pantalones Yo tengo Pero si tengo diamantes Necesito Me voy a hacer un barra aquí Si tengo diamantes Pero si son esos Ah, voy, voy, voy Voy Barra de PSRT ¿Qué? ¿Qué te transportaste? No, subí Salté Ah Uy Ah, vale Pero me tengo que hacer Me tengo que ir creativo Toma, no, no, toma, toma Hola, gracias No, se va, quería los pantalones Pero si ya tenía unos pantalones del héroe Te ayuda Pará, pará, pará Te ayudo Te saco, te saco, te saco Te saco yo, te saco yo Ok Ok, gracias Me seguimos en la gente Muchas gracias por su ayuda ¿Querés bloque? No, me voy en creativo Ah, buena Uy Soy Soy un unicornio volador Vale Me voy a meter en su Sos un chocolate volador Un unicornio ¿Sos un chocolate? Un unicornio Un unicornio Un unicornio Un unicornio Bueno, está bien Ay, un bloque de diamantes Será lo que quiero hacer Sí ¿Ves? No me cortes las alas Ok A ver, voy a tirar Las mozanas podridas Porque te quiero No, magma cube En serio Qué pesado Y sal Me mata por mí Me mata No, y estoy en la otra punta Mira Barra TPSRTL Evelyn Mira, tengo un trato contigo ¿Qué? Me robaste la flecha Dame mis flechas ¿Qué flechas? Dame mis flechas ¿Qué flechas? Dame mis flechas Gracias Nada ¿Qué decías? Nada Nada, estoy robándote lucky blocks ¿Por qué? Porque creo que va siendo hora de ir No, me estás robando mis lucky blocks Hasta el Dani Trampa ¿Qué? ¡No! Dani Trampa Magma cube Lo maté Lo maté de un golpe Y ahora salieron dos magma cubes Vale Y creo que los voy a matar Estoy Cuidado Evelyn, eh Que esto puede ser peligroso Porque estoy con una lucky sword ¿Vale? Cuidado ¿Y dónde la sacaste? ¿Qué? Oh, no, una lucky sword No pregunté No, vamos a romper Vamos a romper el server Chicos, cada vez que utilizamos la lucky sword Acabamos muriendo No sé por qué Pero acabamos No, acabamos muriendo No, acabamos rompiendo el server Evelyn acaba rompiendo el server Estoy rompiendo todo en serio Es decir Mira, mira esto No sé por qué estoy lanzando telarañas todo el rato Y es como No quiero que lo haga Pero es que ahora no podemos pasar No, pero mira, mira todo esto Mira todo esto ¡Au! Te estoy sudando Esto es empezando a ser un poco desagradable, eh Sí, estaba como plagado El de Magma cubes ¿Vale? Por favor, usá tres espadas Que no sea la del héroe Así no tirás Este no será los bloques secretos De Momo Que hacen que estén muertos Arre Arre A ver No, no, no Muere Muere Ok Evelyn te propongo un trato ¿Qué? Ahora que hemos salido aquí Yo creo que vas Pero si no somos de ningún lado ¿Dónde salimos? Si nos siguen atrapando Pero porque hay tantos Ok, tirás una TNT Perfecto Pero porque son tantos Porque es como los Slimes Pero son más que los Slimes No, mira esto, Evelyn ¿Qué desastre hiciste? Yo nada Ven, ven Vos sos el de la Lucky Sword ¿Qué desastre hiciste? Estoy comiendo ¿Qué desastre? Te propongo un trato ¿Qué? Vayamos a luchar a la arena Vale Llegó el momento De luchar a muerte Que capaz de la lucha a muerte Dure 5 segundos Porque la Lucky Sword Hace Que Que esté todo mal Espera un segundo Ah, ¿sí? Sí, porque tengo muchas pocioncitas Que me quiere tirar Le estoy viendo Sí, algunas quiero tirarte Las otras quiero tirármelas Ven aquí, a ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Esto es para mí Ah, espera Porque estoy en creativo Ah, ¿sí? Evelyn tramposa, chicos Ahí está No, no va a que nada Juro Esta no Esta sí Ok Espérame Que quiero comer Un pollito Te espero Un pollito Listo Cuando quieras Venga 3 2 1 Ven Si te atreves ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, qué hiciste! ¡Cayó en mi trampa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué fácil! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Se quiere abrir este pez! ¡No, no, no! ¡No, no! Ven aquí ¡Lo hiciste! Ven aquí ¡Ven aquí! Quité todo el cristal Mientras te estaban poniendo pociones ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero es que no me muero Ay, se va a morir Se va a morir chicos En 3 Mirá, me sigo quemando ahí 2 Ay 1 En serio No estoy obviando Ven aquí Te juro que no me di cuenta Ven aquí Trate de nadar en la lava Pero bueno chicos Os digo que Hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvides apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Y no lo sabes Tanto a mi canal Como al de mi Que encontréis en la descripción Y os digo que Nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Chau!